Soñar, lo imposible es soñar Vencer al invicto rival Sufrir el dolor insufrible Morir con un noble ideal Saber enmendar un error Amar con pureza y bondad Creer en un sueño imposible Con fe una estrella alcanza Y este es mi afán Y lo he de lograr No importa el esfuerzo No importa el lugar Saldré a combatir Y mi lema será Defender la virtud Aunque deba el infierno pisar Porque sé Que si logro ser fiel A tan noble ideal Dormirá Mi alma en paz Al llegar Al instante final Y luchar Por un mundo mejor Perseguir Lo mejor que hay en ti Y creer En un sueño imposible Con fe Con fe Una estrella más Una estrella más Una estrella alcanzar Y llegar Donde nadie llegó Y soñar Y soñar Lo imposible Soñar Soñar Y soñar Y soñar Gracias por ver el video.